Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Jihungla, lo tengo en día pendiente Me lo habéis pedido muchísima gente, así que bueno, vas a ver qué tal No prometo nada Nada, vamos a reventar Vas a ver qué tal chicos, por cierto, estoy jugando con suscriptores Todos somos suscriptores y estoy jugando también con Golden Dark Knight, que está aquí en Curse conmigo Hola, buenas Ahí está Y bueno, vamos a ver qué tal, nos ha tocado en Jihungla en Graves Nos puede hacer contra el Jihungla perfectamente Te iba a decir que me pinqueases, jodir Que me guardeases el blue, tío, por si acaso No me fío ¿Has probado alguna mesa Queen? ¿Qué hacéis? ¿Puedo dar así una... Eh, sí, he probado a Queen Bastante, pero tengo que traerla además, la tengo pendiente Tengo que traerla, desde luego si traigo a Queen es top Pero aún así Queen, no sé, es un personaje que no, no me mola una mierda Yo los hago más de una vez, eh, pero no me gusta Y en todo es que no sé, no me parece un personaje, me parece que hay 35.000 mejores que Queen top Es divertido y tal, pero vamos Me parece que hay muchísimos mejores Me partieron el ojete, tío, siendo KL, eh Yo soy mortal con KL, pero me partieron el ojete una buena Queen Sí, ¿no? No, sí, no te digo que Queen es un personaje que si eres muy bueno con Queen y tal Hostias, cuidadito con ella, pero no sé Me sube sin rentar Queen, la verdad En top Y en ADC casi que menos, así que No sé, Queen yo opino que está un poco en la mierda ahora mismo, tío No sé, no sé, no sé cómo lo creas tú, pero Bueno, no sé Yo soy opino que está un poco en la mierda ahora Ahora mismo, en comparación con todos los demás Con el meta actual y tal Luego eres un poco mierda Ay, no me has guardado el blue, tío Puto Un saludo a Leon que nos está viendo aquí Desde YouTube Ah, muchas gracias, Robot, por recordármelo Ya sabéis, chicos Runas y masterias en la descripción Se me olvida siempre, tío Me cago en la puta, macho Voy a tener que añadirlo al saludo Deciré serte guapo Dejó la masterias en las runas en la descripción Lo voy a tener que decir de seguido, macho Ay, Dios mío Buah, un saco, top Te van a quedar quien yo te diga, amigo Bueno, voy a intentar nada más Me haría esta, tío Sí, juego defensivo Porque es que saco además Te va Te puede trollar bastante Y más siendo Queen que no aguantas una mierda Te puedo jugar y mucho Así que Me ha ido a guardear, creo Vas a curar con W Uh, mira, mid Uh, caquesito mid No Oh, y bueno Al menos, menos mal, tío Que ha matado aquí a A nuestro amigo Graves Menos mal, loco Brahimir Fantasma Ok, ok Ahora que ir a mid en breves Tiro Plus 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 S, S, top En serio, tíos En serio LOL Ay, tenía que haber tirado esta Hacia Toba Si veías alguna caja Por ahí Latencia Joder, con la latencia Macho Malditos subs Trolls Espera, que estoy meditando Kata Vale, voy Joder, Kata Qué bestia Ahí, ahí, baita Uy Mmm, vale Sabe que estoy aquí Sí, sabe que estoy aquí Pero vamos Nada, sabe que estoy aquí Ya estoy Olvete Tú, tú A ver, te puedo ir a top Pero vamos a ver Qué tal Pero vamos a ver No tiene mana Vale Vale, estoy ya, vale Tiene rodeado dos cajas Por aquí Sí, sí, no Voy por línea Voy por línea Ve, ve, ve Ya, ve, ya, ve Que si no va a tirar Kupa Ya Mierda Ya, nada Nada, se nos ha Kupa No, ya, nada Tienes que haber tirado antes, tío Siento, tío I'm sorry Me da a mí que Viendo El equipo contrario Yo creo que es mejor Gankear Bord, eh Es más fácil Porque es que Mid, Vladimid Sí, sí, sí Top, saco Good luck, chaval Me ha pirado a ese ya Me ha guastido y me ha pirado a ese Entonces voy a botar A ver qué tal Un saludo Es Nathan Un saludo Leon O Lion Que nos está viendo aquí desde Twitch Muchas gracias Y juego en el West Oye, no, 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 Voy a botar Va, tienen ward O no, me tomo ya o no Va, go, 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 go Pero tres, loco Cago en la, hostia No usamos la Q Por si hacen flash o algo Ay, Dios mío, la queen La queen, que diga Tío, te hubiera hecho nada malo Vale, ahí He hecho flash y tal para trollear Para trollearle el este A la dominion, más que nada, por el tema de Del, joder, no me talía el nombre, coño Del, fuck El flash de la desesperación No, en parte era, coño, el agro No me salía la palabra, coño Era agro de dominion, pero vamos Se ha hecho el real y me queda en plan, hostias Se ha hecho un real, tú Pero bueno, parece que mi Q ha metido bastante Ya sabéis, intenta pusear la línea hasta torres Siempre, vale, antes de iros, porque todas estas las van a perder Tanto experiencia como oro Así que Vamos al red Muchas gracias, Leon, por el tema del follow Un saludo, Luciano Un saludo, Maxi, que nos está viendo desde Twitch Muchas gracias, loco Tito Ojo, la verdad es que As está en la mierda A pobre Buena, buena, buena Vale, buena, buena 3 Estoy bajando Bueno, anda que también 3 podría haber roto esto O As, al llegar Ya lo hago yo, tranquilos chicos Tranquilos Vas a por decirles que parece que no me ha visto bien Oh A la mierda Pero As, ¿pero qué haces, tía? ¿Pero qué hace este personaje? Dando cuerpos, a ver Vas con As, tienes un arco No haces golpes Cuerpo a cuerpo ¿Tiene complejo de boxeador? Oh, Dios Tía, mele Pues nada Las mis cojones Pero si he roto un Wari No me habéis visto, cabrón Sí, pero si me habéis visto ahí con un Wari Es que anda aquí también Vamos a dar a Drake Drake, Drake Bueno, espera Vamos a ver si está Zulu Si está Zulu Se lo quito en un momento Sí, Grace estaba por aquí Pues aprovecho No, no está No, está Bueno, al menos Dragón Sí me lo hago Nadie, al quinto Hala, ese doble salto del dragón ¿Lo habéis visto? Se ha quedado ahí Pues nada, chica Me ha saltado dos veces Un saludo, Isma Un saludo a Shot Que ya te salude antes Me acaba de acordar Me piro Vale, voy para allá, voy para allá No tengo manada No tengo manada Es la putada Pero bueno ¿Quién malo es ese twist de pozo? Putos, es que no tengo manada Coño Buah, es que no hay manada, tío Vale, tío Quería meter la Q Y el dominion Tío, el puto manada, tío Ay, no he visto a Kata Me podía haber pingueado Kata Ah, lo he pingueado Joder Me podía haber pingueado encima mía Es que no, no lo he visto Estaba más atento a otras cosas Si no ahí, pues bueno Podría haber tirado W aquí A ver, ganó un poquito más de tiempo A lo mejor baiteaba Es que ha sido por el manada No he tenido ni para la Q Ni para la OE Ni para nada, tío ¡Oh! ¡Wow! Bueno, bueno No está mal Buena Un saludo a Terbi Muchas gracias por verme desde Desde Twitch ¿Qué divisiones es la season pasada, Platino? He hecho mal ahí No sé, no La verdad es que Estaba más atento a mi vida y me a na Que a lo que haces tú Así, no te rayes Pero es que no Es que la saco Es que Subo No, tío No es si sale Tú tranquilo No estoy tan mal Nada Es que puto saco, tío Me da un asquito Y el hijo de puta Va super a B Oh, babladi, 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 babladi Chicos No sé por qué coño Os metéis hasta la cocina, chicos Que no se diga Sabe que esté aquí Sabe que esté aquí ¡Oe, ee, 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 ee! ¿Cómo se ha cancelado la mierda esa? Joder, me cae la puta de Donkey Oh, vaya mierda Toma face, loco Mierda, 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 mierda Le he cagado, tío Le he cagado Me encerró En las cajas ¡Calla, calla, calla, coño! ¡Joder! Quería meterme aquí Usar la W Curarme un poco tal Y, pero, na Puta mierda, tío Puta mierda, tío Es que no sé por qué se han metido hasta la cocina Tres y Asse, tío Hasta la cocina, eh Dios Aquí en Twitch se puede también bloquear o borrar comentarios o cosas así Tengo curiosidad Sí, Marta Si es moderadora puedes darle a... Encima del nombre Creo que era Encima del nombre de alguien Y veis lo que puedes hacer Oja Puede morir Es que en la skin de Jim Mola bastante Las Spadas ahí dentadas, tú ¡Eh! ¡Chicos, chicos! ¡Chicos! ¡Juis! 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 ¿Qué hace? ¿Está trolleando o algo? En cuanto me tiren las cartas ¡Ahí está! ¡Q! ¡Bien! ¡Perfecto! Ya sabéis, ¿vale, chicos? Si estáis contra un Twisted Como sabéis cuando os va a stunear Cuando tenga la carta amarilla Pues ahí trolleáis Y usáis la Q justo cuando la haya tirado Y así te stunea, pero ya tienes la Q Y al menos metes el daño de la Q ¡Ah! Y no está el bloque, mire ¡Joder! ¡No lo vi! ¡Dios! ¡Será que no pingue! ¡La hostia! ¡Nah! Es que... me da miedo Es que... es que estás... es que no Encima es nivel 6 aún Que esta es la mera más profunda Nah, ya... ya no, ya no Ya no, 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 no Dime que hace no tenía ulti Tenía ulti, me cago en la hostia Podría haber tirado al ulti perfectamente Se la comía el negro ¡Uh! Mira Buena ulti de hace Buenísima ulti de hace ¡Vámonos! Retiro el otro Retiro el anterior Muy buena hace ¡Coño! La ulti de Twister Tengo jugado el... quítanos No, vamos No, chicos Chicos Nada, yo ahí no hago nada Si tuviera la ulti a lo mejor pues me lo pienso Nada, hago una mierda, eh ¡Uy! 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 ¡Síii! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, joder! ¡Bien! ¡Menos mal, loco! ¡Oh! ¿Jiku está 450? ¿Me lo recomiendas? Sí, Javier, sí En el oso bajo además está rotísimo Mata solo, mata solo Un saludo, Andrés Un saludo, Nicolás Mierda, me la he jugado tronco ¡Oh! Sí, lo vi, lo vi, lo vi Tío, me la he cagado Bueno, lo medio vi Bueno, el Drake sale ya, tú tranquilo Yo me hago los Drake's Los Drake's Hice los cosas No te agradezco Bueno, encima se va a fecar Me cago la puta Y se nos va Joder, y me molesta bastante Porque además de que tiene latencia y tal No es por eso Cualquiera puede tener latencia y tal Pero es que ha estado muy, muy, muy Plasta todos estos días Para jugar y jugar y jugar Encima justo le dejo jugar Y tiene la... Es que anda que también Me cago la puta No puede ser cabrón Pero... Que ha estado muy pesado Y cuando digo mucho Es mucho Y no os hacéis una idea ¡Hostias! Tenía que usar la Q justo al echarme el... ¡Uy! ¡Uy! Vale, esa ulti Ahí va esa ulti ¡Cuidado a la gente del streaming! Os va una ulti, chicos Ahí está, bien Perfecto Vamos a aprovechar la ulti ¡Ay! ¡Me empujó! ¿En serio? Joder, pues sí que tarda Voy a empujar el cabrón este Más, no he usado ni el sable Perfecto Otro dragoncito que tienes Serí por el KSNP Report No te rayes, coño Te te reporte y ya está, tío La gente se raya mucho, tío Un saludo a Luis Un saludo a Jorge Vamos a hacer una cosa Vamos a esperar a alguien Seguro que alguien Viene por aquí Iba a decir Me juego la mano No, no, no Aprecio mi mano Pero... Alguien viene Ahora, ya veréis Ya veréis Ya veréis Hay un blue muy sabroso Vamos a quedar... Jodete Sabía que iba a pasar alguien Está FK Alguien está FK Déjame, déjame llegar Una Q Bien Oh, ese flash Bien Tengo asist Gitanos en top, chodas Que estás jodido en top, eh Bueno, es que Gitanos ha ido a top, tío Que quiere Un poco en tragos Che, te está visitando Estoy bien Estoy bien enfermeado Es igual Vale, voy para allá No, no es el pal de 30 Es ese top Me voy a guardar el smite Que es el rojo Por si viene alguien Dime Cuando estás con Queen En la ulti Y vas a atacar a alguien Le atacas directamente O le das con la E Para que hagas más daño Da igual, ¿no? Claro, es que no Es que Queen Ya te he dicho Que es un campeón Que no uso Y ahora mismo Me pillas un poco En la inopia Que hijo de puta Ese flash Me ha tocado la bola Está el puto Quitando Voy a voz Voy a voz Voy a voz Nada, joder No nos están viendo, chicos No tenemos un ojo de Sauron Aquí en la cabeza Que va, que va Voy para allá Voy para allá Vale, no nos han visto Bien, vamos Corre No, y me lo como yo Me cago en la puta Corre, estrés Corre Uy, esa carta azul Twisted Vale, se cree que no la he visto Lol Qué mierda, tío Guau Va a 8-4 el cabrón Hijo de puta No va mal No va mal Ay, coño Tenía la espada Qué mierda Se me ha olvidado usarlo En todo el puto mundo Me visita, tronco Tío Quieren ser tu amigo Encima te quejas Todos, eh El Twisted Fate El Vladimir Grace Y quien falta Falta el Lucian, tío Y ya está Completado Tío, te tienen mucho precio, tío Encima te quejas, tío En las cosas Mala persona Encima te quejas, tío Muy fácil, amigos, tío Voy a ir a top, eh Voy a top, voy a top Hombre, sí que es verdad Que al saco tú le jodes bastante Si utilizas lo de la visión Justa al hacer en la Q Le jodes Es que lo estoy preventando Por eso me están visitando muchos Tengo mucha visita Bueno, tío Pero eres simpático No está el blue Me la han robado Puto saco Mira, está en mil, saco Ya puedo pusear a full Voy para allá, voy para allá Voy para allá Joder, van todos Puto saco ¡Qué asco! Es que odio lo de la puta copia De los cojones, tío Puta Que asco de copia, tío Mierda Que asco Ah, te comiste a la caja Uy, pero aquí te la llevaste Tío Se te fue aquí el chupasangre Se te fue aquí el chico de la regla Hostia, mira Mira, está aquí Y sí Me amó en la humanidad Pero vale tú Valde tu Valde que avindar Vale Cojones Uy, ese flash Cierda, tío No me dejan No me dejan Te jodieron el pajarito Vale, pusea bot Intenta romper bot Intenta romper bot Yo voy a top, ¿vale? Quédate en bot Quédate en bot Un saludo a tu mani, Sammy Me levanté por ti Uh Qué magete Tío, qué asco de En serio, qué asco de salgo, tío Puto Maldita copia No, no, vamos a por Vamos a por Uh, tiene el blue Interesante El blue palene El blue palene Y volví Y no he vuelto a usar La espadita Una mierda Tú no te japas, cabrón ¡Una mierda! He gastado todo Y se la queda acá Me encanta Puta Es que no se podía escapar, joder Mierda Hay que hacer algo con eso, Sammy Puta madre Ahora vengo Ay, guay, sabes si es bueno Joder, sí que le he metido Bueno, es la copia, pero 28 oro que me da Remetamos las cajas Nos dan oro también Perfecto Esta cajita es mía Ahí está Más oro Pues a pusear top ahora, chicos Hay que aprovechar Ahora voy y te he ido ¿Puedo activar? ¿Puedo romper Wards? Sí Vale, vale Vas a usar esto Vale, y esto Estos minos son míos Vámonos Yo me voy, eh Yo me voy Que por eso he usado la ulti Y eso Me pira la base Joder, como huela, eh Cuidao, cuidado, chicos Cuidao Cuidao Cuidao, bot Sí, tienen tres APs Estás tú que no me pillo esto Es más, me lo tenía que ir pillado antes Pero, meh Vamos sobrados, chicos A lo mejor luego Un rostro espiritual Pues también me reviene Un saludo, Anderson Vamos por el puto payaso Voy, voy, voy Voy a pusear bot, ¿vale? Vas a pusear las tres líneas Y entonces luego nos peleamos Es que la puta copia Yo también la odio, tío Toca las pilotas a dos manos, tío Pero a dos, eh Tío, a dos manos, así Tras acaricia y todo Ah, tío, de puta Tío, va ¿Cómo se le llama a esa gente? Toca pelotas Eso de la pirámide No, de la pirámide con el ojo en medio Ojo de Sauron No sé ¿Qué dice esto? Triángulo, no, un triángulo ¿Eh? Es una secta, creo Ahora no me viene el nombre, joder No, lo digo por el puto Shaco Que su, ajas Forma un triángulo Ah, va, va, va Vale Coño Está hasta aquí Que te voy a ir Todo por mi ignorancia Joder, digo, por un momento Digo, espérate Nada, tiene que guardar más Vale, ya no Coño Ahí está Joder, sí que tarda en ponerse, ¿no? Ah, corro mucho Va, volvemos Se lo hacemos, ¿eh? Puta Cata Que asco me das Fuck you Cata Pero con amor, ¿eh? Con amor Que sufritor Cabrón Vamos a usar Vamos a usar Ya que estamos aquí Parapam, parapam, parapam Uh, joder Ah, señor loca ¿Qué haces, tío? Jódete Cata Jódete No, tío, no, tío, no, tío, no, tío, cabrón No, tío Una mierda No, tío, tío, no, 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 t Y me dice cabrón, será puto, vas a farmar a los de mid y nos vamos a base, oye un baroncito podría estar chulín, Illuminati que sí coño, eso Illuminati tío, a ver vas al red, tengo ya el red pero bueno pues otro red, ah vale pues no, sería el suyo entonces que lo no estoy por aquí eh, te va a ir saco eh con la Q, pues si intenta hacerse la, seguro que se te mete, me queda aquí eh, no, no así no, no venga, tu no venga, uy mira Graves, va a matar a Ase, no se que hace Graves, Graves te estamos reventando, bueno pues no, vamos vamos, sigue, 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 mira la copia como, espera espera te la mato, mierda, te llega a dar y me parto tío, joder lo que meto ya, que asco de allí tío, mucho pupita tío, hace una de hijos aquí el cabrón, maldito allí no está roto, que puto, mira toda la muerte de esas exiladas, que asco de allí tío, tranquilo, por favor, cuánto amor me tiene, la hostia, jajaja, 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 que coño, pero vamos a terminar la partida, bueno somos gilipo allá, entonces tío, te has metido todo y he dicho, bueno pues voy con actualmente yo he asido por mi sub, amigo yo he asido por mi sub , hombre, que no voy a dejar a mi sub ahí solo, una mierda, no no no, no 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 no, un saludo Ismael, pues hombre, más 25, ya lo se Martita un saludo Agustín, muchas gracias por el en mi streaming no, si no esta mal, si no te estoy diciendo que este mal pero vamos, a mi no me... hay personajes 35.000 veces mejores en todo de la putada bueno, escua, he puesto escua, me voy a usar escua ahora en serio, me esta vacilando a ese tío pero encima que le invito con lo pesado que ha estado porque ahora juega mi mala apuesta esto es mio, no, mierda, tuyo, puta toma, toma las frutas, pílala vale, ahora que bueno vamos, vamos, vamos al polinegro voy 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 ostia, chaval no, haberme lo dejado estoy siguiéndole un coño te llevas ya mucho cabrón comparte eeeh he visto a alguien aquí voy 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 papi voy 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 esmite rojo esmite rojo esmite rojo papi dale 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 coño toma adios vamos vamos por perra ostia que esta esta aqui uuuh esa q lo bueno de la q es eso eh te da la torre echas la q y ya no te da es la ostia uy vamos a colarnos por si viene alguien ahora tu chaco se da base tío le dejo tocado nada vamos a terminar la partida a no se que venga si tío todo siendo gilipollas y al final vamos a perder nada lo veo imposible pero bueno que no que no vuelvo ostia la carta uuuh viste hay una cartita coño que vienen no corre corre que vienen que vienen me creen a ser un hijo me creen a ser un hijo nada ya me curo mmmm ya lo se por eso no quiero morir tampoco vamos a quitarle la kill vamos a quitarle la kill voy para allá déjamelo aquí que no llevo kills que no llevo kills gracias que majo es tío penta ok no ja 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 Un saludo, Chris Max. Un saludo, Victor. La verdad es que estamos trolleando, que flipo. Podríamos haber terminado la partida hace media hora, lo saben, ¿no? Llevamos 31 minutos, podríamos haberla acabado hace 30. No me jodas, macho. Ay, Dios mío. Yo quiero mi penta. Quiero penta. Quiero penta, quiero, sí. Quiero penta. No, no, muérete, Thresh, que voy yo ahora. A mí me quedo toda. Mira, 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 mira. ¡Va a ese, va a ese, chicos, va a ese! Buena ulti. Ay, qué pena. No le dio a Graves, tío. Espérate que Thresh se hace a Graves. Voy para allá, voy para allá. No, Cata, déjame la penta. Dejarme penta. Dejarme penta. Thresh se la juega, ¿eh? Se la juega muchísimo el cabrón. No, me he tirado, me he tirado todo, me he tirado todo para llegar rápido. ¡Bien! ¡Wii! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Wii! ¡Vamos! ¡Vamos, negro, ven! ¡Vente, negro! ¡Vente, negro! ¡Negro, vente! ¡Vamos, negro! ¡Negro! 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 ¡Ven, coño! ¡Gracias! ¡Eh! Nah, ya no me renta. Ya no me renta. Pero bueno, aunque no sea oficial. ¡Igual! ¡A por todas! ¡Me culo, me culo, me culo, me culo! ¡Ah, me culo! No, no hay minions para la Q. ¡Joder! No salen. Putos minions que no salen. ¡No! A ver, ¿cuánto ha tardado? ¡Han tardado un huevo, tío! ¡Los minan en salir, coño! ¡Cuánto tardado, cuánto tardado, cuánto tardado! ¿Qué? Corres un huevo, ¿no? Sí, sí, sí. Maldita güey, mira cómo corre tú. Te cagas. Mira el pajallito aquí. El águila aquí. ¡La paloma! ¡Vamos, paloma! ¡Sales en la foto de final! ¡Bien! ¡Da vueltas, da vueltas! ¡Métete la base, tío! ¡Te dan caramelitos! ¡Ah, sí, me gusta! ¡Un saludo, Manel! Y nada, chicos, ya soy... Si os os gusta, like. Si no os gusta, dislike. Dejadme en la caja de comentarios. ¿Qué os ha parecido? Y siento si el gameplay os ha sido bastante fácil. Y bastante troll y tal. Pero bueno, yo no elijo contra que nos tocan. Así que... Ahí lo dejo.